Hola, luz. Hola, radiación electromagnética. Hola, espectro visible. Hola, colores. Hola, ¿cómo estás? Bienvenides al canal. Hoy vamos a hablar de colores. Los colores, como habrán notado, son parte fundamental de mi vida. O sea, vieron mis camillas, mis remeras, mis personajes, mis proyectos, mi diseño, todo. Yo creo firmemente en los colores. Tengo fe en los colores. Mi iglesia es el espectro electromagnético y mis diosas son todas las ondas correspondientes al espectro visible. Los colores definieron desde el inicio de la humanidad un lugar para representar identidad. La melatonina y el color de la piel. Las pinturas artificiales para transformar esa piel. La vestimenta. La bandera de un país. La de un equipo de fútbol. La regla de tránsito. El branding de una marca. Algunas personas usan los colores para defender derechos y otras para defender la ignorancia. Es que los colores no son solamente una respuesta fotoquímica a un estímulo exterior, sino que también son una construcción personal, social y cultural. Para responder qué son los colores tenemos que hablar de la luz. Para hablar de la luz tenemos que hablar del espectro visible. Y para hablar del espectro visible tenemos que hablar de las radiaciones electromagnéticas. Si bien Aristóteles y Da Vinci hablaron de los colores, la primera explicación del espectro visible viene de Isaac Newton. La luz es color. Newton definió ese principio cuando experimentó con lo que hoy conocemos nosotros como la tapa del disco de Pink Floyd. El experimento, como vemos en la tapa del disco de Pink Floyd, consiste en hacer pasar un rayo de luz por un prisma y ahí la luz se divide en muchos colorcitos. Colorcitos. Una luz, colorcitos. O sea, dentro de la luz viajan todos los colores. Es decir, que los colores están siempre dando vueltas por ahí. Y lo que hacen los objetos no es más que rebotar esos colores que están dando vueltas por ahí. Por ejemplo, estas son todas las radiaciones que andan flotando por el aire yendo de un lugar al otro. Y esto es solo lo que podemos ver nosotros. Y de lo que podemos ver nosotros, cada uno de esos colores tiene una onda. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Escuchen esto porque es reinteresante. Los cuerpos opacos, al ser iluminados, reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben. Por lo tanto, cuando vemos una superficie roja, lo que estamos viendo es una superficie que tiene un pigmento que lo que hace es atraer todas las radiaciones electromagnéticas y solamente rebotar la que pertenece al espectro de color rojo. Entonces, esa onda rebota, entra por el ojo, el cerebro la decodifica y ahí entendemos que lo que estamos viendo es el color rojo. La forma que es captado y entendido ese color rojo por nosotros, los seres humanos, es debido a que respondemos al color de varias maneras. Fisiológica, neurológica y psicológica. En los ojos tenemos unos receptores que se llaman conos y bastones. Los bastones se activan con la oscuridad y son los encargados de ver blanco, negro y gris. Y después están los conos que tienen tres tipos de receptores. Uno para recibir la frecuencia que corresponde al rojo, otra al azul y otra al verde. Es por eso que los colores son una percepción tridimensional. Es donde se junta el rojo, el azul y el verde y nos dan la percepción que tenemos nosotros del color que estamos mirando. Entonces, la percepción visual es algo que se inicia en la retina, continúa por el tálamo y finaliza en la corteza cerebral, donde los estímulos que nos rodean se hacen conscientes. Y ahí arranca la parte divertida. Porque, por ejemplo, una longitud de onda de 560 nanómetros es considerada como el color rojo. Pero el color rojo en sí no existe. Solo existe esa longitud de onda en ese lugar determinado, que el cerebro entiende como color rojo. O sea, los colores no existen realmente. Vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Sinestesia es cuando el estímulo de un sentido produce una reacción en otro sentido. Por ejemplo, percibir determinados colores específicos cuando se leen letras o números. Entonces, si alguien que lee una palabra percibe un color, significa que la idea del color ya existe dentro de nuestro cerebro. Cerebrito. Está dentro. Entonces, esa construcción del rojo no es igual en todas las personas. Presenta características individuales. O sea, depende de cada persona y de cómo fue concebido e interpretado ese color. Y la percepción encima del color depende del contexto del cual está rodeado ese color. Algo muy interesante es que una persona que haya, por ejemplo, percibido el color rojo no puede explicárselo a otra persona que no lo haya visto. No existe una forma de describir esa experiencia. Por lo tanto, el color es un conocimiento intuitivo, inmediato e indescriptible. Es, sobre todo, una experiencia en primera persona. Y no pueden ser comunicados o aprendidos por ningún otro medio más que la experiencia directa. Los invito a ver cómo la RAE define los colores. Por ejemplo, miremos el color azul. Azul. Dicho de un color semejante al del cielo sin nubes y el mar en un día soleado y que ocupa el quinto lugar en el espectro luminoso. Los invito a que vean las definiciones de los otros colores. Son iguales de... La psicología del color es el estudio del color como determinante del comportamiento humano. Lo más fácil y rápido de entender es con la luz y con la comida, por ejemplo. El color afecta nuestra percepción directa de lo que consideramos algo apetecible o no. Y el color de la luz del ambiente, de nuestro ambiente, transforma completamente y directamente nuestro estado. ¿Cómo influye el color en una persona? Varía de acuerdo a la edad, al género, a la cultura. Y así como su asociación a diferentes símbolos varía de manera contextual en diferentes culturas, la preferencia por colores es relativamente igual en todas. Es decir, que en una visión tricomática normal, o sea, que ves todos los colores bien, los colores cálidos se consideran estimulantes, alegres y hasta excitantes. Y los fríos como tranquilos, sedantes y hasta en algunos momentos deprimentes. La psicología del color es usada de manera directa, indirecta, consciente o inconsciente en cualquier obra o pieza visual o audiovisual. En el branding y el marketing es usado de una manera obscena para adoctrinarnos sobre las emociones que tenemos que sentir por determinados tipos de logos o de empresas. Y si observamos la psicología del color en la construcción de piezas narrativas audiovisuales, vamos a darnos cuenta que controlar el uso de colores es uno de los factores protagónicos a la hora de crear una pieza audiovisual. De crear una pieza que pueda contener, subrayar y mostrar determinados símbolos que produzcan emociones dentro de una narrativa usando colores. Esta práctica tiene varios objetivos. Hacerle sentir una determinada emoción a una persona. Atraer la atención a un detalle específico. Marcar el tono de tu contenido audiovisual. Representar los rasgos de tu personaje. O mostrar un cambio o desarrollo de tu idea. Desde el principio del cine, Mellie y Edison nos acercaban el color a través de pintar sus pinturas en blanco y negro, cuando todavía no existía el revelado en color. D.W. Griffith usó diferentes colores de sepia para demarcar diferentes momentos temporales. En 1938 aparece la primera película en tecnicolor con el mago de Oz y apareció todo un nuevo mundo de colores y de símbolos para ser aprovechado por el mundo visual. Para arrancar de manera súper básica y ir directo al grano, cada color tiene tres propiedades. Una es el hue, que es básicamente el color que es. La saturación es cuán intenso es. Y valor básicamente es qué tan brillante oscuro es el color. Este video es un claro ejemplo de cómo estos tres elementos se pueden usar para llevarte por un mundo visual de emociones. Lo importante a tener en cuenta es que no existen guías que te digan, así se tiene que usar el color para una manera, así se tiene que usar para una manera. O si existen, son un bolazo. Pero lo que sí existe son los colores y los efectos cognitivos que estos provocan. Y lo más importante, que estos efectos cognitivos los podemos usar a nuestro favor para poder narrar las cosas como queremos que sean narradas. Como creador de contenidos me parece que es un ejercicio muy interesante, es el estar atento a lo que nos producen determinados tipos de colores y paletas y entender si existe un tipo de empatía a lo que le sucede al resto de las personas con esos colores. Creo que esto es importante para poder calibrar un poco y entender qué percepción tenés de los colores con respecto a las personas a las cuales le vas a estar contando lo que le tengas que contar. Porque una vez que tengas la conexión hecha, vas a poder balancearla, vas a poder romperla o vas a poder profundizarla. Como dije antes, cada relación con el color depende de cada persona y es única. Pero las relaciones con el color pueden construirse y desarrollarse, trabajarse como símbolos. Una de las formas básicas de construir significado con el color es utilizándolo por asociación. Es decir, usar un color para un concepto o un personaje y repetirlo de manera rítmica en determinados momentos del relato para aumentar la carga simbólica de ese color. Por ejemplo, las naranjas en El Padrino están relacionadas con la muerte. O por ejemplo, un personaje que tiene un color determinado de vestuario y cambia ese vestuario a ese color implica un cambio en el personaje también. Y cuando analizamos ese cambio, si ese cambio tiene como excusa un movimiento dentro del círculo cromático, va a tener aún más profundidad ese cambio de color que tenga el personaje. Creo que siempre se trata de entender por qué estás utilizando determinado color o determinada paleta de colores y de qué manera construir rítmicamente la forma de proveerle significado al color dentro de toda la narrativa o el relato que hayas elegido hacer. El ritmo y el equilibrio de los colores me gusta buscarlo en muchos lados. No solo los busco en otros proyectos audiovisuales. A veces los busco en la naturaleza. Me encanta encontrar, por ejemplo, las mantis. Si miramos las mantis, vamos a ver como unas combinaciones de colores espectaculares. En las plantas vamos a ver otra combinación excepcional de colores. Mágica. Y hasta podemos encontrar colores completamente fantásticos dentro de los nudibranquios, que es una especie de molusco que están en el mar ahí. Magias nadando en el agua. Me gusta entender la evolución de cada ser y de sus colores como un equilibrio perfecto generado por el paso de cientos, de miles de años. Y que por algo dijiste ese equilibrio en ese ser. Y me parece que es bueno poder rescatar ese balance de colores que hay en la naturaleza. Otra cosa que recomiendo y que me gusta mucho hacer para encontrar colores es ver películas y analizarlas, no solo verlas. Entender qué me están produciendo los colores, cómo es el arte, cómo es el diseño, cómo hicieron para producir determinado tipo de paletas. Qué me está pasando con esas paletas. Y como cierre me gustaría poder hablar de que analizar los colores, sus emociones, lo que nos producen, cómo reconstruirlas, cómo reconstruirlas en nosotros, nos va a llevar a un montón de preguntas internas nuestras y preguntas que tienen que ver con el otro, que me parece que son súper interesantes. Y que lo que tal vez parece afuera un ejercicio estético es también una búsqueda de empatía y conexión con la persona que va a consumir o mirar lo que nosotros hagamos. Como por ejemplo este caso, vos. Así que me parece que pensar en eso, aunque se haga o no se haga el proyecto que estés haciendo, ya es bueno. ¿No te parece? Nos vemos la próxima. Chau.